Si te has preguntado dónde conseguir recursos para tus vídeos, hoy te traigo tres páginas que estoy seguro te van a servir montones. Hola Saladines, ¿cómo están? Espero que muy bien. Cuando comenzamos en esto de hacer vídeos, nos inspiramos en muchos creadores y sus técnicas. Y vemos cómo usan recursos que hacen ver sus vídeos mucho más profesionales y obtienen resultados realmente sorprendentes. Y aquí es cuando muchos nos preguntamos de dónde sacan esos recursos, esos loots, esos efectos que hacen que sus vídeos se vean tan bien. Pero al contrario de lo que muchos puedan pensar, esos efectos y loots y todos esos recursos a veces tienen precios bastante alcanzables. Y a veces son gratis. Por eso hoy te traigo tres páginas, tres páginas que muchos creadores usan y tú tal vez, solo tal vez ni siquiera sabías que existen. Pero Sayajin, antes de comenzar a darte esta información, quiero hacer varias precisiones. Estas páginas para mí son ideales para personas que están comenzando en esto de hacer vídeos y que de pronto no tienen el dinero para invertir en recursos. Para estas personas va genial. También va genial para personas que quieren ensayar un recurso antes de ir y comprarlo o ensayar un software antes de comprarlo. También para mí estas páginas son geniales. Pero quiero hacer una precisión, solamente descarguen música o pongan música en sus vídeos de páginas que tengan derechos. Páginas como Artlist, Epidemic Sound son muy buenas páginas en el tema musical. Porque si no, van a tener problemas con YouTube y casi todas las redes sociales porque van a empezar a bloquear o el sonido o bajarte el vídeo. Y pues eso es un gran problema. Dicho esto, comencemos. Bueno, la primera página es FreeVideoEffect.com. Es una página muy chévere que tiene recursos para Final Cut, para Premiere, para After Effects. Tiene efectos de sonido, pero recuerden, pueden usar efectos. No bajen música de este tipo de páginas porque van a tener problemas con derechos de autor. Listo. También tiene el loot y tiene cosas bastante interesantes. Además manejan un sistema que por muy poco dinero puedes descargar lo que necesites. Entonces vamos a ver qué tal usa esta página en el computador. La primera página que yo hoy les quiero enseñar, FreeVideoEffect.com. Y cuando ustedes la abren sale MatexFX, ¿ok? En esta página que van a encontrar muchos recursos, muchos recursos de After Effects, de Premiere, de Final Cut y Apple Motion. Motion para los que de pronto están un político ahí que no saben qué es Motion. Motion es el programa de Mac o el software de Mac para hacer efectos. Es lo que el After Effects es para Adobe, ¿vale? Eso es Motion. Listo. Hay muchos loots, hay muchos tutoriales que realmente esta página yo la uso mucho para ver tutoriales, para aprender cosas. Me parece bien interesante. Hay mucho footage y hay mucho sonido, muchos efectos y listo. Muchas cosas bacanas. En este tipo de páginas siempre hay esa dualidad de esto es pirata, esto no es pirata. Entonces yo siempre cuando veo ese tipo de páginas yo lo que hago es revisar cómo está el tema de los copyrights. Y acá arriba tienen pues su leyenda de copyrights y aquí pues aclaran cómo funcionan y bajo qué licencias utilizan los recursos que tienen. Pero obviamente si hay alguna entidad o alguna compañía que está en desacuerdo o que creen que está haciendo algo pirata, pues manda aquí a estos correos que ellos ponen aquí, pues su queja y eventualmente pueden sacar el recurso de acá. Pero eso no sucede porque muchos de los recursos de acá son partes de recursos más grandes que al final si a ti te gusta algo de acá lo puedes ir y comprar. ¿Listo? ¿Cómo uno puede descargar aquí las cosas? Esta página es de pago, pero de pago muy chiquitos. Vamos a ver cómo es. Aquí dice Join with us, o sea, ¿no? Como que únete a nosotros, ¿no? Y aquí pues tú pones tu nombre y tus cosas y ellos solamente tienen como dos membresías. Una que es premium que vale 20 dólares por tres meses, te dejan descargar todo lo que tú quieras. Y acá está una gold que es por un mes. ¿Listo? Entonces tú ves cuál te gusta realmente pagar 20 dólares por tres meses y esto tiene demasiado, demasiado recursos que te pueden ayudar un montón. En la parte de cursos son bastante pesados. Hay cursos que pesan 100 gigas, ¿no? Entonces tienes que tener capacidad de descargar, ¿no? Y también dónde guardar toda esa información. Pero está en muy buena resolución. Siempre yo les digo en este tipo de páginas o en cualquier página no descarguen música. Por acá pueden descargar muchos sonidos, que la puerta, que el carro cuando abre, que la puerta cuando cierra, que el perro que ladra. Todos estos sonidos los puedes hacer sin ningún problema los podrías usar, no tiene lío. Pero música, no. No. De hecho, casi siempre acá en sonido siempre hay efectos. No hay música. Porque en la música yo sí les recomiendo mucho Artlist, que es la que yo uso, que es música con derechos. Y YouTube no tiene ningún problema con esta música. Y pueden utilizarla en su podcast, en su YouTube, en casi todas las redes sociales. ¿Listo? Artlist es muy, muy potente. Hay otras, sí hay otras, como Epidemic Sound, que es también muy chévere. Audio también es muy chévere. Pero yo utilizo Artlist y de hecho les voy a hacer un videito sobre esta fantástica página que me encanta la música que hay acá. ¿Listo? Pero bueno, esto es para que lo tengan en cuenta. La segunda página que te traigo se llama Hunter Ae. Ahí les dejo escrito Hunter Ae. Es una página que tiene recursos para After Effects, tiene recursos para Premiere, tiene recursos también para Motion o para Finalco Pro X. Y también tiene videos de stock. Son este tipo de videos que te pueden servir como videos de apoyo cuando ya estás haciendo un gran video final. Es una página bastante interesante y maneja su sistema como un club. Es decir, tú tienes que pagar para poder acceder a algunos recursos que ellos llaman Premium. Porque sí tienen otros recursos que, digamos, los dejan descargar gratis sin ningún problema. Así que vamos en el computador y te muestro esta página de Hunter Ae. ¡Vamos! La segunda página que tengo para mostrarles se llama Hunter Ae. ¿Listo? Lo primero que les voy a decir es que esta página tiene muchos recursos Premium. Pero esta página sí tiene recursos gratis. ¿Listo? Esta página tiene muchos recursos gratis que tú puedes ir y revisar. Y de hecho también tiene algunas cosas para Da Vinci, que también es chévere que lo sepan. ¿Listo? En esta página, ¿cómo funciona esta página? Tiene recursos gratis como les he dicho, pero casi todos los más buscados o los mejores están para pagar. ¿Cómo tú te metes acá? Pues entras aquí a Joyce o, bueno, únete a nosotros. Y aquí está, de hecho creo que están en un... Sí, mira que están en un descuento. O sea, por lo menos aquí el mes vale 24 dólares. Ahorita está en 11. Una membresía de 6 meses que vale 120 está en 60. Y la Platinum Hunter que está en 240 está en 120. Cuando ustedes pagan, pueden descargar todas las cosas que quieran. Eso no tiene ningún lío. Bueno, hay gran cantidad de cosas. Obviamente si quieren ir a la fija, pues bajan aquí elementos, logos, aperturas. Miremos títulos, por ejemplo. ¿No? Entonces aquí te salen los títulos que hay, los que han salido. Miremos, entonces entras a uno cualquiera como a este, por ejemplo. Y lo revisas acá y lo puedes mirar, ta, 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 ta. Y aquí también te muestra pues el efecto que es o de que trata. Listo. Vamos a ver. Ahí ya muestra el efecto. Y ustedes ahí se dan cuenta de qué está haciendo este recurso. Esta página me gusta, es bien chévere. Yo realmente, yo la tengo referenciada. Alguna vez la pagué, pero la verdad también en otro video les voy a explicar que a veces tener los recursos necesarios es más que suficiente. A veces nos llenamos de tantas cosas que ni siquiera usamos, pero eso va para otro video. Listo. Hunter A. Una muy buena página para que le echen un ojito. La tercera página que te traigo se llama torrentmag.net. Es una página en la cual tú puedes descargar software para Mac totalmente gratis. ¿No? ¿Qué pasa cuando tú bajas o descargas un software de este tipo de páginas? Al descargarse te descarga un archivo torrent. Lo que significa que vas a necesitar un programa torrent para poder descargar ya el archivo final. ¿Qué es lo bueno de esta página? Una página que tiene programas muy recientes. ¿Qué es lo malo de este tipo de páginas? Es que tú descargas, por ejemplo, un software, el que sea, pero no te permite estarlo actualizando. Para eso tendrías que pagarlo. Me gusta utilizar ese tipo de páginas para ensayar un software antes de comprarlo. Porque sí, siempre es mejor comprar los software, porque eso te va a garantizar que tengas las últimas actualizaciones. ¿Vale? Sin embargo, vamos a ver esta página como luce en el computador. Bueno, y esta página, la tercera que les voy a mostrar, solamente es para personas que trabajen bajo Mac. Ahí sí, lamento, pues la gente de Windows, torrentmac.net. ¿Listo? Esta página tiene muchas cosas chéveres. Primero comencemos, como yo les digo, yo siempre reviso el tema de los derechos y todas esas cosas. Ellos tienen aquí una vaina que llama reporte a la DMCA. ¿Listo? Ustedes abren aquí. Lo primero que uno quiere ver es qué es lo que se está descargando. Y acá también dice, bueno, si, pues, palabras más palabras menos, si tú ves que algo está pasando, que un recurso acá no lo deberían tener ellos, pues pueden mandar una carta aquí, un reporte de DMCA, y ellos quitan el recurso. He visto que han quitado recursos, pero bueno, generalmente están colocando y colocando a cada rato. ¿Aquí qué colocan? Colocan mucho software, mucho software, pero como todo, esos software, cuando usted lo descarga, lo mira, lo revisa, usted dice, hey, me gusta, siempre aconsejo luego irlo a comprar. ¿Por qué? Porque los software se mantienen actualizando y aquí no están actualizando todos los software todo el tiempo. ¿Listo? O sea, que empiezas a caer obsoleto, pero por lo menos puedes revisar si el software te sirve o no te sirve, ¿vale? Aquí tienen muchas cosas, pero también hay muchos recursos que son gratis, que de hecho tú entras a las páginas oficiales y realmente son gratis, entonces aquí también los encuentras. Entonces, es una gran cantidad de recursos entre gratis y algunos pagos que tú puedes obtener por este tipo de páginas. ¿Listo? Cuando ustedes descargan de acá, de esta página, cuando ustedes descargan de esta página, va a descargar un archivo, casi siempre un archivo que es descargable por torrent. O sea, eso descarga, eso se descarga en 10 segundos porque la descarga es como un archivito y ya ustedes le dan doble clic al archivo y tienen que tener un torrent instalado para poder descargar porque todos estos archivos están en torrent. ¿Yo qué torrent utilizo cuando necesito algo de acá? U-Torrent. Me parece que es muy bueno, es muy fiable, es muy chévere y es muy rápido. ¿Listo? Lo descargan. Esto es gratis, no tiene ningún lío. Free download, lo descargan, lo meten en su computador y cada que les descargue un archivito de acá, va a decir .torrent. Entonces, ustedes le dan doble clic y él automáticamente abre el U-Torrent y tiran descarga sin ningún problema. ¿Listo? Como siempre, ustedes pueden venir acá, ingresar aquí y pues revisar de qué se trata lo que ustedes van a descargar. Aquí hay captores de pantalla, en algunos hay videos y tú puedes ver de pronto si hay alguna versión que necesiten, de pronto la pueden encontrar aquí. También es muy chévere esta página. Cuando tú empiezas a ingresar y a revisar y a buscar cosas, siempre te están saltando esas publicidades incómodas. ¿Listo? Eso se soluciona muy fácil descargando un bloqueador de publicidad. Aquí yo utilizo este, que es el AdWare AdBlocker, ustedes lo colocan ahí en su Chrome. Yo aquí lo tengo instalado, aquí está la banderita verde. Entonces, cuando ustedes lo tienen instalado, ustedes pueden ir y venir a través de esta página y no le está saltando ninguna publicidad. Si ven, yo llego, ingreso, me devuelvo y no tiene mucho lío. No me está cargando páginas raras. Yo puedo ver aquí todos los software que están saliendo, los miro, los puedo revisar. Yo siempre, para ensayar un software, yo casi nunca lo... Porque a veces dicen, hey, este software utilízalo por 15 días y si no nos paga y si... Pero te piden tarjetas y muchas cosas. Y he tenido vainas de que me han cobrado cosas que no estoy usando. También he visto eso que cuando te dicen también, hey, ten 15 días para probarlo. Entonces yo digo, voy a probarlo y a veces se me pagan los 15 días y no alcancé a probar el programa por tiempo, por lo que sea. Estas son las páginas que les quería contar para que las usen con sabiduría. No es para que ahorita llenen su computador de cosas de estas, ¿no? Nunca a mí, cuando he bajado algo, me ha salido con un virus, pero tomen sus precauciones, ¿vale? ¿Qué tal la información que les traje hoy? ¿Sí les va a servir? Los leo en los comentarios. Este tipo de información para mí es vital para las personas que apenas están comenzando, ¿no? Y que quieren también tener ese plus extra en sus videos. Entonces yo siempre recomiendo que cuando vean un software o un recurso de páginas como estas, al final ustedes, cuando ya se sientan seguros de ese producto o ese recurso, lo compren. Porque eso les va a garantizar tener muchas actualizaciones. Y hey, tengan mucho ojo con la música. Aunque de páginas como esta puedes descargar música y no sé qué. Cuando YouTube detecta que tú no tienes los derechos, te puede bloquear el video, te puede bloquear un canal. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Utiliza así los efectos, pero no la música, ¿ok? Y hasta aquí, Zasdallines, este video. Y si te gustó, pues dale un like. Y pues te pido que consideres suscribirte a este canal porque tengo muchas cositas que mostrarte, mucha información que darte que va a venir en próximos videos. Además, dale un clic y oye a la campanilla para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Esperando que este video te haya gustado, pero sobre todo, que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.